¡Eh! ¿Usted cree que así puede salir del coche? ¿Qué nos ha pasado? Cuéntalo, ¿qué nos ha pasado? Ya había venido un perutón de niñas a la vez. Sí, porque había un concurso de baile y han quedado terceras. Venga, métela. ¿No ha valido? Métela. No, no ha valido. ¡Oh! No has podido. A ver, tu Happy Meal. ¿Qué es de Pokémon? ¿Cuál ha tocado? Espera. Aquí tenemos este. Nos tocó el verde. ¿Cuál de esas de ti? ¿Qué colores? ¿Qué colores? Ya estamos preparados para ir al... ¡Martana! Hoy vamos a hacer un combo de vídeo. ¿A que sí? Sí. Hemos hecho lo de peinarla. ¿No? Sí. Que ese es el vídeo que visteis anterior. Ahora vamos a ir a lavar el coche. Pero antes tenemos que comer. ¿Va a ir al McDonald's? Va a ser como en 24 horas, pero en muchas partes. ¡Hala! Así que ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¡Al McDonald's! Venga, vamos a comer al McDonald's. Que hoy es domingo y es que no apetece hacer nada. Y son las... Son casi las 3 de la tarde. ¡Ay! ¡Encima dan cosas de Pokémon! Y así tengo dos. Así que este vídeo se llama... ¡Nos vamos para el McDonald's! Que además así podemos jugar a... A las luchas de Pokémon. Claro, pues este vídeo se va a llamar entonces... Vamos al McDonald's para poder pegarnos como los Pokémon. ¿Eh? ¡No! Hacer las batallas con los Pokémon. Claro, se pelean, ¿no? Pero es la fecha en la que se pelea, no tú conmigo. Ah, vale. Así que bueno, yo soy David. Y yo soy Laura. Y esto es... ¡Tarón aquí! ¡Tum, tucu, 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 tucu! Venga, vamos a empezar. Yo me voy a terminar de vestir, me voy a peinar y nos vamos. Venga, ¿tú qué tienes que hacer ahora? Lavarme los piños. Lávate los dientes, corre. ¿Has desayunado y no te has lavado? Porque se me ha desayunado. Muy mal, muy mal. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Venga, corre! ¡Corre! Que he peinado más feo te he hecho. Que en verdad es del vídeo anterior, pero es del mismo día todo. Venga, a lavarse los piños. Y yo a peinarme. Y nos vamos al... Sí, está súper grande. Sí, hemos enseñado hace dos minutos. Pero como el vídeo este otro día... Importante antes de salir, tenemos que coger la otra bola Pokémon que ya tenemos. Que está por aquí. Está aquí. Mira, nos tocó la verde. ¿Cuál nos tocará hoy? Vamos a ver cuál nos toca. Laura, ¿y qué hacemos? ¿La verde para mí y la que toqué hoy para ti? ¿O la que toqué hoy para mí y la verde para ti? Mira, mira, mira. ¡Aló, ¿quién? ¡Piii! A ver... Cuando... Esta es de Ibi. Sí. Cuando lleguemos... A... ¡Cámara, enfoca! ¡Papá! ¡Cámara! ¿Qué ha dicho? ¿Qué? 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 Te escucho. ¿Y si nos llevamos esta? Ahí, es de Ibi, mira. Sí. Y así, luego miramos... Claro, ¿y te la llevamos? ¿No para jugar? Sí. A ver cuál... Elige esto al final y a ver cuál elijo yo. Vale. Además, el fin de semana es día de comer guarrería. Fin de semana no. Y fruta. Mucho. Y otra cosa muy, muy importante. En este canal ya no dejan poner comentarios por lo de que han salido. Así que si queréis, os podéis meter en mi canal y os ponéis ahí los comentarios. ¡Solucionado! ¿O no? Sí. Claro, y así los veo yo. Y los leo. Y los miro y os contesto. Que ya no vamos a hacer McDonald's. ¿De qué te ríes? ¡Ah, que se cae todo! Pero me voy a lavar el coche. De que estoy grabando para el otro canal, ¿no? Claro, porque vamos a hacer todo simultáneo. Hoy va a ser todo mezclado. Vamos a hacer 50 vídeos en un mismo día. Que simultáneo. Pues, pues, ¿cómo es? Es que no te escucho. Que simultáneo. Pues que lo vamos a hacer todo en un mismo día. O sea, vamos a hacer, hemos hecho lo del pelo, vamos a hacerlo del McDonald's. Yo voy a grabar el coche. Voy a grabar como lo meto por el túnel de lavado. Que eso mola un montón. Pero eso solo va a salir en... El tuyo. En mi canal. En Zarola. En Zarola. Venga, ¿estás lista ya para ir al McDonald's? Sí. Pues venga, chaquetón. Chaquetón. Laura. ¿Qué? ¿Has cogido lo del McDonald's? Claro, si no coges el tuyo o el otro que teníamos ya. ¿No lo has cogido? No, se me ha olvidado. Oh, pero lo he cogido yo. Ya la había cogido yo. ¿Tú cuál te pides? ¿El verde o el que toque ahora? Es que todavía no sé cuándo va a tocar. Pero esa es la gracia, elegirlo ahora que sí. ¿Cuál quieres? Papá. ¿Qué lo digo allí? Bueno, ya estamos aquí. Mira, Laura, qué guay va. Mira. Esto es mega simultáneo. Va con su gafita. A ver, yo, 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 yo. Vamos a hacerlo bien. Bueno, chicos. Ya estamos preparados para ir al... ¡Gatanas! Y con gafas y todo. Es que hace un día hoy, que ya lo he dicho en el mío, porque esto está grabado toda la vez, pero mira. Hace 20 grados. ¿Eso cuánto es? Mira, mi coche está mudo. ¿Eso es que hace calor o que no? Eso es que hace calor. Fíjate, Laura se ha quitado el chaquetón. Bueno, ya el siguiente grabamos allí en McDonald's, ¿no? Porque ya en el coche, ¿para qué? ¿Para qué? Aparte yo no puedo grabar. ¿Tú quieres grabar mientras yo conduzco? No. ¿No te apetece? Pues nada. Pues no grabe nada. Primero, ¿vamos primero al McDonald's para un vídeo de tu canal, de nuestro canal? ¿O vamos a hacer primero lo de lavar el coche, que así lo grabo yo para el mío? ¿Qué opinas? Comer. ¿Comer primero? Pues ya vamos a comer. Ya verás para editar este vídeo tan... De un lado o de otro. Esto he grabado para este. No, esto he grabado para este. Acordaos, podéis poner comentarios en mi canal. ¿Te acordaos? ¿Tienes hambre, que sí? Pues vamos a comer. Ya estamos en el McDonald's. Ya hemos llegado. ¿Tienes hambre, que sí? Mira, ya estamos ahí. ¿Qué quieres dentro? ¿En el Mac Auto o dentro y luego jugamos en el sitio de jugar? Dentro y luego jugamos en el sitio de jugar. Venga, vamos, corre. Corre. ¿Tú te crees que así puedes salir del coche? Corre. ¿Quieres el chaquetón o no? No. ¿No te hace falta? ¿Seguro? No. Vamos, pues me lo quito yo también. La verdad es que hace un calor hoy. Cuidado que vienen coches. ¿Qué vienen coches? Cuidado. Venga, vamos, corre. Cruza. Corre. Cruza. Vamos. Me contentaba. No sabe nada. ¿Qué te vas a pedir, Laura? ¿El qué? Happy Meal. Happy Meal. ¿Pero con qué? ¿Con nugget o con hamburguesa? Lawe. Vale. Me entra, corre. Con. Vamos. Un jugo de gente. Te has topeitado. ¿Qué importante? Laura, aplicación. ¿No? Sí. Claro, para tener descuento. Pero si no... Más tarde. La número 35. 35. Y va por el... 26. Pauline, está súper petado. ¿A que sí? Sí, nos lo vamos a tomar fuera. Nos lo vamos a tomar fuera, ¿no? ¿Pero hace frío aquí o no? Mira, tenemos el 35. Y todavía quedan unos pocos para que salgan. Sí. Va a tardar un poquitín. ¿Por qué número van? Y va por el 24. Así que preparándolo. Esperamos si no lo ha tomado fuera, ¿no? ¿Tienes mucha hambre? ¿Se lo decimos por la ventana? Vamos a decirle que no lo pongas. Vente. ¿Te lo decimos ahí? ¿Quieres o no? Venga. Mira, hay una puerta ahí. Vamos a llamar. Vamos a decir. Llama a la puerta, Gordi. Perdóname, ¿lo puedes hacer rápido el mío? Es el 35. Toma. ¿El qué? ¿Lo quieres decir? Que no, que hay mucha gente. Claro, irá por turnos, ¿no? ¿Tú te acuerdas el día que fuimos por el Macauto? ¿Con el Overboard? Sí. Mira, mientras que esperamos, lo ponemos para que os acordéis. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Podemos ir al McDonald's? ¿Dónde al McDonald's? Fue el McDonald's hasta muy lejos. Pues vamos con el coche. ¿Yo es que no tengo coche, Laura? Bueno, chicos. Nos vamos al McDonald's. Y mirad cómo es que vamos. Adiós, nos vamos con el carro. Y por eso tengo el casco, por eso que tengo el casco. ¿Nos dejarán pedir aquí? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Di hola, di hola. 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 ¿Ya tenemos tú preparado, no? Sí. ¿Qué nos ha pasado? Cuéntalo, ¿qué nos ha pasado? Ya han venido un pegotón de niñas a la vez. Sí, porque había un concurso de baile y han quedado terceras y nos han visto y han venido todas aquí. Hola, hola, hola. ¿A que sí? Sí. Pero no era una ni dos, eran por lo menos dos. No, primero nos han dicho, somos cuatro. Y luego ya han venido ahí un pegotón así. Y ha sido como si vinieran, pues, no, cien, por lo menos cien, ¿a que sí? O mil. Por lo menos. Venga, ¿qué tenemos? Mi Happy Meal. Tú, Happy Meal. Dame. ¿Qué es de Pokémon? ¿Cuál ha tocado? Espera, aquí tenemos otro. ¿Cuál tenemos aquí? Aquí el... ¿Qué color es, qué color es, qué color es? Naranja y es el Meow. ¿Entonces tú vas a querer este y yo voy a querer ese? Claro. Venga, este es para mí. ¿Qué es el Meow? A mí me lo he tirado. ¿Qué te has pedido, qué te has pedido? ¡Hala! ¿Te han puesto hamburguesas? Ah, no, Naga, Naga. Ya decía yo. ¿Mola que sea de Pokémon, ¿a que sí? Yo me he pedido mi cuarto de libra, que es este. Mis patatitas, la barbacoa que es de Laura, pero me la voy a comer yo, ¿no? ¡Hala! Se me ha olvidado. Que siempre pido las patatas de luz. Yo no lo he pedido de luz. Oh... Se me ha olvidado. Toma tu bebida. Tu bebida. Mi bebida. Mi cañita. ¿Quieres hacerlo tú o no? Sí. ¡Eh! Mira, mira dónde se ha quedado. Mira dónde se ha quedado. Mira dónde se ha quedado. Bueno, esto lo voy a abrir. Toma. Bueno, ahora hacemos batallas, ¿no? Sí. Lo bueno es que te lo puedes colgar. Yo me lo voy a colgar aquí. ¿Tú te lo quieres colgar? Y la ficha dentro, ¿no? Sí. Yo la tengo dentro. Y la carta para ti. Sí. ¿Tú te puede creer que vienes con tu padre a McDonald's y tu padre se queda juguete? Mira. Toma, ¿me la abre? ¿Me la abre? ¿Qué? Yo también la tengo aquí, mira. Mola. A mí, mira, de todos los que hay, yo creo que mi favorito es el de Pikachu. Me gustaría el rojo, que es el típico. El rosa. Bueno, el rosa es que el muñeco es feo. ¿Quién es el rosa? El rosa es el de fuego. Uno de fuego. A ver, déjamelo mirar. Uno de fuego. Ese de fuego. ¿Cuál es el rosa es el rosa? ¿Cuál es el rosa es el rosa? Yo quiero que me toque este. ¿Cuál? Que me hace gracia el Pokémon. ¿Ese cuál es? El que es así como un árbol. Ah, el que es como un árbol. El que parece una palmera. Sí. Bueno, vamos a comer, luego nos peleamos un ratito. ¿No puede? No. ¿Ah, luego nos peleamos? Sí. Vale. Vamos a intentar meterla de ahí, aquí. Venga, métela. No ha valido. Métela. No, no ha valido. Oh, no ha jodido. Está tocado justo el árbol, que es el que acaba de decir que te gusta. ¿Tiene alguna cosa? ¿Qué cosa? Este es el evolucionado de los huevos. ¿Cuál? Te ponía arriba. Ah, es verdad. Esto lo teníamos nosotros en el juego de Pokémon, ¿eh? Sí, solo que nunca llegamos al evolucionado. Este es el mío, ¿no? En verdad sí es bonito, no es feo. Lo que mola es lo que tiene aquí, que va cambiando, seguro tira. ¿No? Son como ahora tienes. El tuyo, a ver, el tuyo. El hippie mola también un montón. Pues venga, vamos a comernoslo todo. Bocado. Esta es la mejor hamburguesa de todas. Yo le voy a dejar dentro para que descanse. Vale. Bueno, ahora os contamos cómo ha sido la experiencia del McDonald's, que ha sido un poco locura. Corre, pasa, que no viene en coche. ¿A que ha sido un poco locura? Entre el pegotón de niñas. ¿Contamos lo que ha pasado? Mira, a ver, mira. Vamos a contarlo, vente. A ver. Primero... Aquí, que no me mancho, eso. Primero, ¿qué ha pasado? Primero, ha venido un pegotón de niñas. Bueno, ha venido un pegotón de niñas que han sido por lo menos 200 o 1.000. Y es de un grupo, bueno, de una escuela de baile, de San Lucas de Barrameda, que se llama... No me acuerdo. Elo, Elo. Elo, Elo. Elo, Elo. Así que lo vamos a buscar y vamos a ir. Y yo a lo mejor cuando vayamos a Cádiz a verano, por el verano, pues a lo mejor voy. La han invitado para que en verano, cuando vayamos allí a Cádiz, pues vayamos a bailar allí con ella, ¿a que sí? Yo puedo bailar también, Elo, Elo, ¿sí o no? Molaría, a mí me gusta bailar, me pongo mi ropa de baile. Y luego nos hemos metido en lo de jugar de los niños, ¿no? Y otra vez me han conocido. Y también un montón de niñas, pues no saben... Yo llevaba la mochila, porque siempre la mochila. Llevo pulseras, llevo chapitas y llevo cosas. Pues la mochila va vacía. Porque allí, en el parque de juegos, hemos dado todas las cartas. Todas las pulseras. En el parque de juegos, es verdad, en el parque de juegos, hemos dado las pulseras. No. ¿El qué? A ver, en el parque de jugar, hemos dado cartas. Eso es. En el parque de jugar de allí, en Madonna, hemos dado cartas. Y luego, a las niñas, le hemos dado chapas y... Y pulseras. Le hemos dado chapas y pulseras. Así que nos hemos quedado sin nada. Uy, la alarma, la alarma, ¿sabes qué significa la alarma? ¿Qué vamos a seguir con el otro vídeo que es de mi canal, que es el de... Lavar el coche. Sí, sí. Bueno, nos ha gustado mucho el McDonald's y nos ha tocado dos cosas guays. A mí me ha tocado, bueno, te ha tocado a ti. Pero ella me lo da, no importa. Así que, bueno, que no olvidéis. Y suscribiros al canal. Te ha pillado bebiendo, te ha pillado bebiendo. Por cierto, ¿tú no te habías pedido una bebida de manzana? Esa bebida es mía. ¿Te has bebido entera? ¿Qué me han dejado? Las papillas, ¿no? Tienes una tortuga. Y mira lo que han puesto nuevo, mira. Pone, lo natural es beber sin pajita. Y lo natural es hacer caca de pie. Señores de McDonald's. Y no por eso voy a quitar el váter. Adiós. Uy, que suena mi música. Adiós. Aquí tenemos al final. Toma. Esto, póntelo ahí en el coche, que es tuyo. Y a mí devuélveme mi bebida, que ya no queda. Mira, mira, mira. Mira lo que me ha dejado. Pero mira lo que me ha dejado, si me ha dejado el culillo. Te hace gracia, ¿no? Claro. Y aquí tenemos... Toma. Llévalos tú ahí. Uno. Y mira, tú te puedes querer la mochila. Mira, llevo lápices. Llevo... Llevo de todo menos lo que tú que llevas. Mira, cosas para el pelo, juguetes... Toma el otro. Este es tuyo. Vale, pero llévalo tuyo, así lo llevas a mano. Cuélgatelo. Ah, me lo cuelgo. Y voy a conducir con esto aquí puesto. Sí. Yo nomás lo pongo aquí. Venga, llegamos iguales. Mira, yo aquí y tú ahí. Y ahora ya peleamos. Y toma, esto para que te lo vayas comiendo, que te has cogido el de manzana. Vas a beber manzana. Y vas a masticar manzana. Manzana con manzana. Manzana. Con manzana. Venga, entra, corre. Que ahora vamos al siguiente. Está haciendo bolos mientras que se suben. Con manzana. ¿Con qué sería, si no? Manzana con manzana. Comida de tonto. Venga. Venga, corre. Comida de tonto. Y ahora vamos al coche que está fino. Mira, mira, mira. Pero no fino de un poquito. Fino filipino. Eso, fino de comer filipino. Adiós, chicos. Adiós. Ay, que me está fino a la coleta. Bueno, la coleta del video anterior es rara, pero mola. Ninguna niña te ha dicho qué coleta más rara, ¿que no? Claro, lo he hecho yo. Bueno, verdad, es rara esa. Mira. ¡Hala, estaba ahí la pelota! Claro, si no me tuvieras el coche lleno de tiestos. Corre, ponte allí. Juega. Juega. No, pero con el coche con la pelota no se juega. A ver si vas a querer... ¿A que no? Sí. ¿Por qué no se juega con la pelota en el coche? Porque se puede irse a hacer daño. Claro, porque si vas conduciendo no se puede jugar a nada. Ya. Porque si me das o cualquier cosa, ¿qué pasaría? Cosas chungas. No. Si chocas, buscan en YouTube, yo te anigaré. Yo te anigaré, si no puedo para ti. Mi única razón es el que tener, que no pasa si ni te quedes junto a mí. Mi... El salto está aquí. El salto está aquí. Con nuestros días voy a desconectar. No te voy a llevar, yo te anigaré. Y me volaré, te busco la imaginación. No hay imaginación. Si estás triste, búscame en YouTube, yo te anigaré. Yo te anigaré, yo te anigaré. Yo te anigaré, haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener. Que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Sarola, aquí. Sarola, aquí. No hay. No hay. No hay.